La misma letra que en otros tiempos de amor me hablara El sobrerosa perfumadito también volvió La herida roja de aquel fracaso aún está abierta Abre esta carta, me está implorando mi corazón Tal vez te diga que la perdones y que quiere verte Con suerte sufre y quiere que le hagas algún favor Mejor la rompo o le contesto de puño y letra Aquí no vive, ya se ha cambiado de dirección Tal vez te diga que la perdones y que quiere verte Con suerte sufre y quiere que le hagas algún favor Mejor la rompo o le contesto de puño y letra Aquí no vive, ya se ha cambiado de dirección ¡Gracias!